hay que guarrería de chocolate pero saca los brazos no metan los brazos que sólo con la boca por los brazos agárrate aquí así es sólo con la cara a ver has encontrado uno jajajaja venga un punto con la vi hola chicos bienvenidos al canal jugando con la vi y yo soy edu y hoy tenemos otro challenge un reto un reto muy dulce muy de chocolate veis estas bandejas de chocolate y como mola antes lo vas a comer no no es para comer no es para comer para qué es vamos a jugar a buscar muñequitos que tenemos aquí los muñecos vamos a buscar los muñecos en las bandejas venga tuve contando los muñecos que tenemos tenemos tres tipos tres tipos de muñecos venimos estar en este estar monsters que más que lo que dice lo que te y que más y y uno no la mickey mouse entonces los esternos de cuanto valen va tenemos que encontrarlos aquí vale y cuánto valen los esternos del mundo y las min y las hello kitty 22 puntos y los mickey mouse tres puntos entonces vamos tenemos 12 muñecos y hay en total 20 puntos vale entonces vamos a echarlos y vamos a tener no hay 12 muñecos y son 20 puntos en total vale porque los esternos te valen un punto las hello kitty y cuánto 2 y los mickey tres puntos muy bien entonces vamos a llegar hombre a mí me da un poco de cosa meter la mano aquí es el chocolate a la taza es chocolate a la taza que acabamos de hacer a billo espera que mira yo voy a tener que coger algunos esternos y echarlo sin mirar no sin mirar tú no sin mirar yo sin mirar tú los hecho y los remueve venga y tenemos aquí a mí y tenemos aquí unos vasitos de agua para que cuando los ingresos los echamos ahí y él cuando alguien encuentre los 12 se acaba ese ese esa partida vale de reto a lo mejor después hacemos más partidas más retos diferentes de esto venga yo me tapo los ojos y tú hechas y remueves no como aquí tienes la paleta avísame no tardes mucho en echarlo venga yo tapo los ojos venga estás echando los star monsters me tapo así para poder hablar los star monsters un punto las los hello kitty dos puntos y mickey mouse y mini tres puntos en total 20 puntos ya no venga no tardes tanto es que al echarlos se ven y los estoy echando para abajo se ven no te preocupes los estoy echando para abajo vale vale y cuando eso parecen burbujitas venga pues mueve lo mueve bien fuerte venga me toca venga ya venga me toca no se ve nada no se ve nada tápate los ojos déjame esto a ver está nerviosa tápate bien pero se ve los tienes que echar para abajo vale yo ahora los he hecho para abajo tápate tápate ya los he echado todos ahora remuevo aquí aquí cuando los echas se sobresalen sí un poco pero tápate bien eh venga bueno da igual que veas un poco sí porque ya que los he echado y parecen grumos sí parecen grumos a ver que lo tapó que no se vea nada venga ya no se ve nada ya si venga a ver quito la paleta de remover y el reto empieza con una mano con una mano sólo con una hombre tampoco hace falta que te pongan la mano atrás con una mano hombre sí que sí con una mano mejor para que sea más difícil vale venga 32 mirando a cámara no van no mires ahí mirando a cámara 3 bueno chicos nos vamos vamos a meter la mano en chocolate lo habéis hecho alguna vez esta preciosa mano yo es la primera vez que meto la mano el brazo en chocolate y tú jajaja tengo menos experiencia que tú una dos y tres ah ya he soltado todo un star monster cuidado cuidado sacudelo a mí sacudelo que si no llenamos todo de chocolate y no nos queda para los próximos retos una hello kitty y tú vas diciendo lo que encuentras es que no sé no lo sabes me gusta que se caiga en mi martín da igual pero sacudelo a mí mira así así sacudelo yo llevo hello kitty digo mini oh esto está muy pringoso y complicado y yo decía que era fácil sí sí fácil no sé cuántos llevo fácil yo tampoco teníamos que haber puesto por tiempo aquí aquí tengo otro un star monster ya no hay más sí no sólo tengo un hello kitty pues échalo otro hello kitty a que pringao la mano que pringosa esto no es un grumo no hay más no 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 tengo a otra hello kitty dos puntos ya he terminado ya he terminado bueno pues lo dejamos así lo dejamos aquí quiero probar un poquito no pruebes a ver toma a ver espera 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 que creo que tienes aquí en la nariz un poco pero no me conoces me conoces te conozco ni se te ocurra que no mira como tienes el brazo te lo he manchado todo mira 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 el brazo que haces eres un indio que va a la guerra a ver a ver mira te voy a poner una cruz en la frente no no jaja no 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 ala va a llegando los pantalones jajajaja Límpiate, que vamos a contar los chicos. ¡Hala! ¡Qué guarrirías! Oye, me voy a limpiar la cara, ¿eh? Porque es que me has llenado. ¡Hala! Papi, ¿me das otra? Sí, échalas aquí. Toma, Mar. Espera. Y ahora me estoy llenando de chocolate con esta. ¡Qué guarrada! Toma, límpiate bien. Bueno, solo un poco. Si ahora vamos a seguir con el reto. Ya. Vamos a seguir con el reto. A ver, espera, vamos a contar. Vamos contando y vamos echando. Vale, mira, voy a contar yo. Una Hello Kitty. Espera, espera, no. Primero yo y después tú. Primero yo y después tú. Una Hello Kitty, dos puntos. Un Star Monster, tres. Da igual, después lo removemos. Otro Star Monster, cuatro puntos. Otro Star Monster, cinco puntos. Otro Star Monster, seis puntos. Otro Star Monster, siete. Hello Kitty, ocho de nueve. Diez. Hello Kitty, ah, no. Nueve. Otra Hello Kitty, diez, once. Y una mini, doce, trece, catorce puntos. ¿No has conseguido los cinco? No, ahora tú. A ver, catorce puntos. ¿Qué tienes ahí? Venga, ¿te aguanto el vaso? Trae. Un Star Monster, uno. Un punto. Yo he conseguido catorce. Uno. Vale. Una mini. Tres, cuatro puntos. Cuatro puntos. Uno Star Monster, cinco. Quince, digo cinco, perdón. Cinco. Escurrele un poco de agua. Estar Monster, seis. No los eches todos en el mismo sitio. Siete. Siete. Star Monster, era. Star Monster, ocho. Nueve. Nueve. Oh, oh. Miki, diez, once, doce. Trece, catorce. Quince, dieciséis. No, he ganado. Diecisiete. Siete, dieciocho. Diecinueve y veinte. Jolines, había conseguido los veinte puntos. Ahora hay que remover. La paleta. Trae, no, yo remuevo. Yo remuevo el tuyo, no mires. Había conseguido los veinte puntos y yo catorce. Oye, pues está complicado y yo antes del video decía, es que va a estar muy fácil. Sí, 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 fácil. Ahora, segundo reto, chicos. Se me ocurrió una cosa, ¿lo hacemos con las gafas? No, 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 segundo reto. Segundo reto. Ahora, solo vale coger... Kitties. ¿Cómo? Solo vale coger Hello Kitties en este reto. Tú metes más el pelo. No, no vale coger ni Star Monster ni... Venga, venga, venga. Ni Star Monster ni... No miro. Ni Star... Venga, si da igual. Venga, si lo muevo yo así, tampoco pasa nada. Va, ya está. Ni Star Monster ni... Ni Mickey, ¿vale? Solo Hello Kitties. Vale. No mire, no mire, no mire, no mire. Tápate. Bien, bien, tápate. Así fuerte. Ya. Venga. Solo... Eh, minis, digo Mickey's. Digo, ¡ah! Solo... Hello Kitties. Hello Kitties. Venga, el primero que... ¿Cuántos Hello Kitties hay? No sabemos. El primero que saque tres Hello Kitties gana. Vale. Vale, venga. A ver, a ver, 3 por 3, 3 por 2, 6, sí. Bueno, habrá 3 o 4, no sé. Una, dos y... Espera, espera, espera. Solo Hello Kitties, ¿eh? No vale sacar con una mano, con una mano. Tú metes más el pelo, mira. No vale sacar, no vale sacar Star Monsters, ¿vale? Uno, dos y tres. Star Monsters. Star Monsters. ¿Dónde hay una Kitties? ¡Una! ¿Cómo? Ah, este era un Mickey. Mickey. Star Monsters. Otra vez el Mickey. No encuentro ninguna. ¡Dos! ¡Me queda una, me queda una! ¡Me queda una! Dos, llevo dos Kitties. ¡Tú, cero! Star Monsters, nada. ¿Otra vez Mickey? ¡Kitty! Uno, dos a uno. ¿Qué hay aquí? Esto es un grumo. ¡Oh, una Minnie, nada! ¡Kitty! ¡Dos! ¡No! ¡Dos a dos, empate! ¡Kitty! 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 Iba dos a cero. Bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. A ver el vaso. A ver el vaso. ¿Qué la has echado aquí? ¿Una Kitty? ¿Qué la has echado ahí en el este? Bueno, venga, vale. Vale, yo tengo una y dos. Si tú ahí tienes una. Venga, a ver, una. Dos. Y tres. ¡Jolines! Dos puntos, dos puntos. Último reto, último reto. Último ya. Sí, último. Espérate, voy a limpiar un poco, ¿no? Es que es un vídeo cortito. Bueno. ¡Hala! ¡Ay, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! Último reto. Solo vale encontrar el Mickey Mouse. Hay dos, ¿recuerdas? Hay dos Mickey Mouse. Bueno, un Mickey y un Minnie. Un Mickey y un Minnie. Yo lo he remoído con la mano. Venga, con la mano. Venga. A ver, quita, que te termine yo de remover para que no veas. No mire, no mire. Cierra los ojos fuerte. Venga, cierra los ojos. Y ahora, remuévame tú a mí un poco. Yo no miro. Venga. Venga ya, ¿no? Si tampoco, venga ya. Venga. Recordad, chicos, este reto es encontrar Mickey Mouse o Minnie. Son dos solo, ¿vale? Espera, tres. Dos. No mires. Espérate a cámara, mirando a cámara. Tres, dos, uno, ya. Star Monster. Hay que echarlo en el vaso, ¿recuerdas? Star Monster. Polines. Kitty. Ve contando lo que encuentras. Star Monster. Kitty. Kitty. Star Monster. Star Monster. Star Monster. Kitty. Oh, esto está muy difícil. Star Monster. Star Monster. No encuentro a Mickey. No, yo tampoco. Un Star Monster. No encuentro. ¿Dónde están? ¿Nos hemos echado? Uno. Uno, 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 uno. Al vaso. Uno, me queda uno. Un puntito para Edu. Mi... Est... Ay. Era un... Hello Kitty. Star Monster. Ala, tienes todo el brazo lleno de chocolate. Me da igual. Pienso ganar este reto, señoras y señores. ¡Micky! ¡Micky! Te queda uno. Nos queda uno a cada uno, chicos. Sí. Esto es muy complicado. Ay, 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 ay. ¿Qué manera? Kitty. Jolines, ¿dónde está? ¿Los hemos echado? Star Monster. Sí. Kitty. Kitty, ¿con las dos manos? Sí. Venga, con las dos manos. Kitty, Kitty. Me da igual mancharme en tierra. Monster, Monster. Monster, Monster. Pero estará por aquí. ¿Seguro que los hemos echado? Sí. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¡Mini! 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 Yo creo que ha sido un empate este, ¿eh? Yo también lo tenía en la mano. Bueno, venga, pues. A ver, este empate de todo... ¿Qué has hecho? ¡Spa! De todas maneras, ¿espa? Venga, vamos a comprobar. A ver tu vaso. Pero lo cojo yo, que tú. ¡Dios! ¿Qué has hecho? ¡Dios! Yo tengo dos minis. Un Mickey y un mini. A ver tú. A ver, ¿están aquí? ¡Sí! ¿Qué has hecho? Me pica la nariz, me arrascas un poquito. Sí. Espera. ¿Qué haces? Estoy haciendo un spa, ¿no te lo había dicho ya? ¡Qué guayaría! Me encanta. Oye, nos bañamos en chocolate, llenamos la bañera de chocolate. ¿Me das las gafas? ¿Qué gafas? ¡Ah! El reto que quería hacer. ¿Por qué no las coges tú? A ver, ¿cómo te las vas a poner ahora? ¡Gate, es que me voy a manchar el pelo! Me da igual. Por favor, limpiate las manos. No. A ver, el reto es así. Ah, que ahora hay que buscarlos con la boca. Sí. Yo creo que este no lo vamos a encontrar. No, el que sea. Esto es imposible. ¿Te da igual que manche el mantel? Sí, cógelo, da igual. Nos vamos a poner, chicos, ahora unas gafas y vamos a intentar el reto final. Encontrar algún muñeco con la boca. Ahora me voy a la ducha directamente, te lo juro. Mi pelo. Oye, se ve azul marido. Yo me voy a coger estas gafitas, no son de piscina, son de un juego que tiene Abby de... Divertice. De química. Pero no tenía otras que me sirviera. Pero no, no yo. ¿Qué haces? No te tape la nariz. ¿Qué haces? Es imposible. Está muy rico el chocolate. Pero échatelas para acá que están todos... ¡Hala, tu chocolate está calentito! ¡Qué mono! El mío está frío. El mío está helado. Oye, no, no baje con la mano, que si no yo no puedo meter la cabeza. Vale, pero me voy a poner de rodillas. Es que no puedo. No llegas. Venga, pues intenta. A mí, yo no quiero meter la cabeza. Papá, no puedo echarme para atrás. Ya, pues espera un segundo. Espera un segundo. Ya está, ya estoy. ¿Ya? ¿Lo has conseguido? Nada. Nada. A ver, espera que te rinda un poco. ¿Pero qué haces? Has metido todos los brazos. ¡No te tape la nariz! ¡No te tape la nariz! ¡Dios, santo! ¡Uy, yo no quiero meter la cara! ¡No quiero meter la cara! ¿Pero has que he encontrado alguno? Oye, no vale con los brazos. ¡Saca los brazos! ¡Saca los brazos! A ver. ¡Saca los brazos! ¡Saca todo de mi vida! ¡Que no veo nada! ¿Verdad, chicos? ¡Qué guapa está Abby! ¡Agárate un poco! ¡No veo nada! ¡Saca los brazos! ¡Ay, qué guarrería de chocolate! ¡Que no veo nada! ¡Pero saca los brazos! ¡No metan los brazos! ¡Que es solo con la boca! Pon los brazos... ¡Agárrate aquí así! ¡Es solo con la cara! A ver. ¡Has encontrado uno! ¡Venga, un punto para Abby! ¡Me toca! ¡A ver! ¡Espera, espera! ¡Quita este brazo! ¡Es que yo no quiero meter la cara! ¡Me da mucho miedo meter la cara! ¡Es que no quiero meter la cara! ¡Dios mío! ¡Métela! ¡Está muy bien! ¡Que no! ¡Qué asco! ¡Venga! ¡Lo voy a intentar! ¡Lo voy a intentar! ¡Chicos! ¡Lo voy a intentar! ¡No quiero meter la cara o te enseño! ¡Pero enseña la cara! ¡Enseña la cara a la cámara! ¡Que es muy guapa! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Bueno, este reto lo ha ganado Abby, eh! ¡Este reto lo ha ganado Abby! ¡Mira cámara! ¡Arrimate! ¡Arrimate! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Venga! ¡Una dosis! ¡No puedo, no puedo, chicos! ¡Es muy complice! ¡Que no quiero meter la cara en chocolate! ¡Venga, ahora! ¡Eres un poco morenita de piel, ¿no? ¡Venga, voy! ¡Alba, que lo voy a intentar! ¡Lo voy a intentar! ¡Claro, es que tus gafas son de nadar! ¡Las mías no! ¡Qué morro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres, ya más ya! ¡Yo voy a perder este reto! ¡Una! ¡Abi, lo voy a intentar! ¡Una! ¡Una! ¡Dos y! ¡No! ¡Qué asco! ¡No te has metido, no! ¡Una! ¡Dos! ¡No te has metido! ¡No te has metido! ¡Au, uno, uno, uno! ¡Au, uno! ¡Oye, no se puede respirar! ¡Ya! ¿Qué te querés? ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! Pero enséñalo, que parece que lo has hecha. Bueno, vale, el próximo lo enseñas con la boca. Que parece que lo has cogido con la mano. ¡Una, dos, y! ¡Ah! ¡No se puede respirar! Es lo divertido Ah Dios Ay Ay Hola Pero metete entero a la cabeza Te vamos a saludar con las manos llenas de chocolate Limpiate un poco la cara No, no, la cara no, las gafas A ver, así vamos a saludar Hola chicos Jajaja Una, dos y Estas que no son Ah No se ve nada No veo Venga, vamos Ah No veo Oye quiero un limpia para risas Y yo Jajaja 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 Este lo había visto que se le salía el culete al Star Monster Jajaja Dios santo Vamos, vamos, vamos Una, dos y No se me gustan Es que no veo nada Ah Otro Ya no encuentras mas Oye se me esta metiendo en la nariz Lo voy a decir Va, siéntate ya Adiós ¿Qué? Mis ojos Jajaja A ver Ay dios Si hay mas todavía A ver, bueno lo dejamos Uy como lo hemos puesto todo No, que hay mas, hay mas Hay mas, hay mas Da igual, has ganado tu el reto este Ya lo dejamos aquí Jajaja Ah no, vas a por todas Bueno pues te vas a tener Ah Otro Está muy malo A ver si queda alguno Pero no vale toquetear Bueno vale toquetear con la mano Venga porque es que si no, no No encontramos No encontramos los demás Ya no tengo mas Bueno pues has ganado este reto Está claro Siéntate ya Siéntate ya Javi vamos 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 a Quítate las gafas Siéntate y quítate las gafas Bueno espera Los últimos que quedan Cuidado Ala la que has liado La has tirado todo Siéntate ya No, no Siéntate Uno Bueno Siéntate Que la estas liando parda Siéntate 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 y quítate las gafas Es que quiero bucear No, no, no buce Vamos a despedirnos ya chicos Oh Siéntate 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 Vamos a despedirnos Que la estamos liando Que la estamos liando parda Ja 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 No ya ya Ten cuidado que lo tiras todo Ja 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 Bueno chicos este ha sido el reto Del spa Del spa Del spa El reto mas pringoso de chocolate Aquí nos despedimos Dale like si os ha gustado Suscribiros al canal Al canal mas chocolatero de todo internet Ja 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 Y adios Ja 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 Hasta la próxima